Esa noticia para mí fue algo tan impactante porque uno no lo espera, o sea, ellos andaban en un paseo donde le llaman Trujillo y ya venían de regreso parece y fue cuando colisionaron el vehículo con el que ellos viajaban y ahí fue donde perdieron la vida. El carro donde ellos iban colisionó con otro de frente y tuvieron un choque muy fatal, ¿verdad? Ahí avisaron que murió mi hermana y el hermanito mío, perdón, el sobrino, el chiquitico que ella tenía y la otra bebé cuando llegaron al hospital avisaron al ratito que había fallecido también. Entonces esto ha sido una situación muy difícil aquí para nosotros, la familia Mora Méndez, de aquí en Mollejones, estamos pasando una situación difícil emocionalmente, más que todo ella y mi mamá y nosotros que teníamos ocho años de no ver a ella. Así reaccionaron los familiares de Andrea Mora Méndez, vecina de Mollejones en Pérez Celedón, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito la mañana del lunes en Perú. Su madre, Rosibel Méndez, se siente muy dolida por la manera en que falleció su hija, que se fue a vivir precisamente a Perú hace varios años e hizo su vida ahí. Andrea se casó con Sergio Salvatierra, quien la acompañaba el día del accidente, al igual que sus hijos. Sus tres hermanos, quienes viven en Costa Rica, tienen solo el recuerdo de Andrea. Mi hermana, que tenía yo ocho años de no verla, después los sobrinitos, que nunca los conocí, siempre ella me envía fotos o videos por WhatsApp o Facebook, pero nunca los pude ver en realidad ni disfrutarlos. De hecho yo nunca había tenido sobrinos conmigo y para mi mamá es muy difícil porque es la madre y la abuela de ellos y igual lo pude compartir con ellos y conocerlos. Entonces es una situación demasiado, demasiado difícil. La familia actualmente busca el apoyo del pueblo, porque no pueden traerse los cuerpos de sus familiares, ya que tienen que darle santa sepultura en Perú. Al ser una familia de escasos recursos, hacen un llamado a todos. Solamente el mayor que se llevaron, pero él no se murió, pero está en el hospital. Estaba ahí delicado. Sí, el papá también. Esperamos en Dios que me dé valor y que todo me salga bien y que podamos regresar aquí pronto. Por lo menos, es la esperanza que la vi por última vez. Y agradecerles a ustedes también de que ponen una mano para ayudarnos a nosotros también junto con el pueblo de Costa Rica. Si usted quiere colaborar con esta familia, se puede comunicar al número telefónico 89 89 90 65. Gracias por ver el video.